El Banco Central dice que el déficit fiscal Está en 6% y bueno, parece que una noticia bien halagadora para Costa Rica Pero antes se había dicho que el déficit estaba mucho más elevado ¿Qué pasó? Bueno, lo que ha sucedido en las últimas, yo creo que en los últimos 3 días Contando lo que ha pasado en el fin de semana es Que hubo una rueda de prensa hablando sobre Eurobonus Que es la necesidad de financiamiento externo para Costa Rica Que lo necesita y de eso hablaremos ahora Pero hoy en la mañana amanece una rueda de prensa Otra hablando sobre el cálculo, la cifra de déficit fiscal financiero para Costa Rica Que si bien es cierto, a mediados del año se calculaba en un 7,2, 7,4% Hoy amanece esta rueda de prensa hablando sobre un esfuerzo del 6% Eso por supuesto es una sorpresa muy positiva para Costa Rica También hay que entender de qué se trata esa lectura Porque no es tan fácil irse de 1,2 o 1,5 hacia abajo en un déficit fiscal Cuando Costa Rica llevaba una inercia en esa brecha entre los gastos y los ingresos Donde los gastos obviamente superaban a los anteriores Pero será que Costa Rica quiere emitir un mensaje Recientemente también calificadoras de riesgo Habían bajado la calificación de Costa Rica Y esto pone en peligro las inversiones en el país Entonces ahora el gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda Quiere enviar un mensaje de que las cosas se están componiendo en el país Bueno, querer es una cosa y que las cifras sean reales es otra Porque aquí querer, uno dice querer es poder Pero en realidad el mensaje que si bien es cierto, es positivo Porque tener un déficit fiscal del 6% Incluso comparado con el 6,16 que se consiguió en 2017 Hay un retroceso, hay una mejora Es importante entender todo lo que está sucediendo Acabo de decir, las calificaciones de riesgo de Fitch, Standard & Poor's y Moody's Van bajando, van degradando a Costa Rica Y ahora amanecemos con esta comunicación Vuelvo a repetir que es importante saber si las cifras son perfectas Que uno tiene que siempre velar desde el punto de vista positivo No creemos analistas entonces que haya disminuido tanto Lo que ha pasado es que en las últimas horas se ha hablado de demasiados escenarios Uno han hablado sobre una sobrecalificación del déficit De que lo pusieron más alto y ahora está más bajo Entonces hay un buen escenario O de que también hay unas partidas que si se sabe que no se han ejecutado entre noviembre y diciembre Entonces el dinero está, más no está ejecutado Entonces también se está hablando El maquillaje del déficit Se está hablando, digamos, de forma popular el tema del maquillaje La verdad es que uno no tiene acceso a la información más allá del comunicado de prensa Un comunicado de prensa que da el Ministerio de Hacienda después de la rueda de prensa Donde habla sobre los esfuerzos en amnistía tributaria Los esfuerzos también de la recopilación Donde los ingresos también han habido menos crecimiento en el gasto Entonces habla sobre los esfuerzos que ha tenido el gobierno de Carlos Alvarado en sus primeros seis, siete meses del año Con respecto al tema tributario Eso es lo que habla el comunicado de prensa Ya empezaremos después a ahondar, a ver qué va sucediendo, a deshilachar, digamos, a profundizar Y ahora que aparecen estos eurobonos Bueno, el eurobono definitivamente es un salvamento, es un oxígeno que se le tiene que dar A unas finanzas que, aunque haya mejorado en déficit fiscal Sigue siendo un presupuesto altamente dependiente de, digamos, de la deuda ya sea externa o interna En este caso el eurobono es ir a colocar deuda al mercado internacional Donde por supuesto hay una gran cantidad de compradores, mucho más que en deuda interna Lo que ha hablado, digamos, la ministra de Hacienda y también con el presidente del Banco Central Es la necesidad de estos eurobonos, se están hablando de seis mil millones de dólares Fragmentados en dos mil diecinueve mil quinientos, dos mil veinte mil quinientos Y luego después tener tres años, veintiuno, veintidós y veintitrés con emisiones de mil millones Esa es la propuesta que se va a llevar a la asamblea Es algo que se está, digamos, que se está discutiendo Un oxígeno, un salvavidas Es un salvavidas, pero lo que está claro es que hay varias alternativas También hay alternativas que se llaman organismos multilaterales Como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano Que también pueden dar ese oxígeno Claro, la diferencia entre los eurobonos y el organismo multilateral Es que el organismo multilateral te pone las condiciones En los bonos tú colocas las condiciones Y cuando hablamos de las condiciones que está hablando Costa Rica en estos momentos Habla de un spread hasta de casi 7,25% sobre el bono de tesoro en Estados Unidos Que está rondando 2 a 3% Para ponerlo claro, podríamos estar viendo una propuesta de eurobonos entre 9 y 10% Que si lo comparamos, Gustavo y para todos los que nos están escuchando Con las emisiones anteriores que son de 4 hasta 7% La verdad es que estaríamos colocando mucho más caro Entonces, la alternativa que tiene Costa Rica es complicada Es ir a pedir dinero Está tratando el gobierno Que es algo, digamos que en teoría es lo normal No pedir en mercado interno para presionar las alzas en las tasas de interés de colones Sino buscar una tasa de interés mucho más baja en dólares Entonces, el ajedrez, digamos, se está moviendo Como lo acaba de decir, previo a la entrevista sucedió lo de la calificación del déficit fiscal en Costa Rica Que es una buena noticia Pero que por supuesto está dando mucho de que hablar Que va a traer más análisis Más análisis, más discusión, más controversia Es que más que todo es controversia porque el retroceso, digamos, o la mejora en este caso Es demasiada Entonces, causa como más impresión Si yo hubiese esperado un 6,9, un 6,8 Porque el gobierno quiso asustar prácticamente a todos los sectores en Costa Rica Mira, eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana Por supuesto, para ver cómo van reaccionando el resto Seguro que tenemos de nuevo Estoy seguro porque estamos hablando de que fue hace par de horas prácticamente Sí, y el análisis necesita más Y el análisis se necesita un poquito profundizar Porque van a haber muchas aristas Como te digo, en las primeras de cambio Lo que se está hablando es de que hay algunas platas sub ejecutadas O también que hay unos gastos que no se dieron Y por otro lado están amparados también en la amnistía tributaria Que también ha sucedido a partir de diciembre Que eso va sumando, ¿no? O sea, todo va sumando Pero llama poderosamente la atención Y como he dicho en mis redes sociales Si es cierto, bueno, que he dicho Porque la verdad es algo que necesita Costa Rica Buenas noticias en un 2019 que lo hemos analizado Es un 2019 que se ve complicado No solamente para Costa Rica Sino para la región de Centroamérica Muchas gracias, Daniel Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales Hoy hablando de esta noticia en Costa Rica En donde se ubica el déficit fiscal en 6% Y también del futuro y la emisión de eurobonos Amigos, vamos a una pausa Y en breve volvemos con más de CB24 Noticias ¡Gracias!